Bueno Willy, nuevo mapita de Goldfit y dice Hola, me llamo Octavio, pero me pueden decir ganso Soy de Argentina y este es mi primer mapa, espero que lo disfruten, ratones La meta está atrás de la planta verde Oye, pues muchas gracias de verdad por decirlo, eh, ganso Me sabe raro decirle ganso Bueno, Willy, tengo que decir que la gente estará viendo ondear mi pelo al viento Y es porque he puesto el aire acondicionado, ¿sabes? Uy, como presume el aire acondicionado, eh Claro, que la gente no piense que yo esté aquí con las ventanas abiertas Porque no es así Bueno, hay 50 metas a la que elegir, pero yo me voy a ir a la más difícil Bueno, en realidad, estoy intentando la más fácil, pero se me está complicando, eh Yo también, venga, pues nada Nada, se me complica Bueno, yo me he cansado ya, hoy en 5 Venga, yo también, me he cansado, adentro, vaya Venga, venga, pues nada Me canso, pues ahora sí, ahora va adentro Oye, que al mismo lado siempre Eso es como cuando llegas a un aparcamiento y hay muchos huecos libres Y no sabes dónde meterla Como la vida misma La vida misma Yo he llegado a varios aparcamientos y he dicho, a ver dónde la meto ¡Vamos! Me podía haber rebotado y haber metido dentro Pero ha decidido sacarme fuera porque, eh, esa es... Nada, nada Igual necesitas un dato curioso Eh, dame un dato curioso porque lo voy a necesitar, Willy Porque me estoy poniendo muy nervioso Eh, estoy tirando demasiado fuerte Vale, ¿sabes qué? Bueno... Que las pelotas de tenis son verdes o son amarillas Nada, que no hay manera de entrar Las pelotas de tenis son verdes, en teoría Vale, pues sabes que antes eran de color negro o blanco Pero a partir de 1972 que se empezaron a... ¡Uh! ¿Qué? Bueno, bueno, bueno A retransmitir los partidos Pues digamos que no se veían bien Entonces pusieron de color verde fosforito o amarillo fosforito ¡Ah, amigo! Ahora tiene todo sentido Con lo tenista que soy yo y no saber eso Pues escucha Eh... Nada, voy a hacer un tiro perfecto aquí Y voy a meterla directamente Porque ya está Me he ido a 18 golpes en el primer hoyo Lo que significa... ¡Uy! ¿Tan reiniciado? ¡Eh! ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Me ha dado algo Me ha dado algo Sí, he dado un aire Va, te lo prometo Te lo juro 100% Me ha dado algo Un aire, un aire Eh... No puede ser Me han robado Me ha dado un pájaro Creo que era un pájaro que ha pasado volando Despacito Como en la película Muy despacito además, eh ¡Oh! ¡Ay! Que casi, casi, casi Me metes, Willy Demasiado despacito, eh ¿Qué te digo? Yo creo que voy a jugarme la... A tirar fuerte Fargaleo es una rata conceñosa Eh, Willy Es que aquí se nos socan las pelotas ¿Vale? Bueno, voy perfecto Bueno, es que con una sutileza La verdad es que más despacito No podía haberlo dado Es que he grindado el borde Willy He grindado el borde Sí que es cierto Que hay que tirar demasiado despacio Quizá, eh Willy Y si tiras muy despacio Te vas a quedar corto Pero ahora lo tienes Muy bueno ¡Uh! 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 Vale, aquí tenemos uno de estos que no entendemos Pero lógicamente hay que tocar lo que hay ahí Extraño en el suelo Esta piedra Supongo que habrá que rebotar con esta piedra Claramente Bueno, es que me he quedado Es que te has quedado en esta piedra Mira, lo voy a hacer yo igual Ala No lo he hecho exactamente igual Pero he cogido He cogido bien la punta de la piedra, eh Vale, hay que tirar super despacio Supongo Tal que así Ojo Ojo A ver, esto es mínimo, eh El tamaño es minúsculo Ojo Ojo Willy Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno Se ha venido arriba ¡Oh! Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Que la he metido En En una flor En una flor, Willy ¡Oh! ¡Qué buena! Ahora vas perfecto, eh Yo creo que voy perfecto ¿Quieres un dato curioso? Sí, sí, dame un dato curioso Porque la meta es mínimo, mínimo No te puedes confundir ni un poco, eh ¿Sabes que las serpientes Cuando sacan la lengua Están recolectando Información química Del alrededor? ¿Y tú has recolectado flores? ¿Willy? ¿Has recolectado la floreza? Bueno, 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 bueno Sí, de hecho las serpientes Cuando sacan la lengua También olfatean Olfatean los químicos De la... Uy, te has quedado corto Es que, es que es mínimo Es un píxel Es al píxel Es al píxel, eh Y yo lo he hecho yo en uno, eh Poco se habla de esto Que yo le he metido en la flor En el uno Poco se habla de la suerte, ¿verdad? Que no lo hemos comentado La suerte no Es saber tirar Saber dónde está Orientarte He hecho como la serpiente Se saca la lengua He oído los químicos De la flor Y... Buah, es que es mínimo Es mínimo Es mínimo, eh Es mínimo Da otro golpe Porque ese se te ha quedado corto Da otro Vas a dar otro, ¿no? Sí, dale otro Ahí Ahí está Ahora sí ¿Sabes que los cocodrilos Lloran? ¿Sangre? Ah, no, no Vamos a meter agua Si salen del agua Tal y como están Están hechos los cocodrilos Pues lloran Normal porque les da pena Salir del agua No, es por tu ojos Buena, Willy Buena Joder, es que el tío este Se la ha currado, eh Con el mapita Bueno, menos mal Que meter alguno de habilidad Menos mal Menos mal que han metido este Que voy a hacer a la primera Supongo que querías hacer esto Creo que todos los hoyos Son de habilidad Me cago en la vida Menos los que hagan a esto Sí, efectivamente Vale Lo tengo He cogido, he cogido Lo tengo cogido Willy lo ha hecho Perfecto A mí se me ha complicado Se me está complicando Se me está complicando Bueno 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 Se me ha complicado La habilidad Se me ha complicado La habilidad Pero Vamos Es que le he Falkar Es que le he Dijo Qué majo Es súper divertido Me lo estoy pasando pipa Con él Vale, voy a tirar Voy a confiar en mi suerte Mira, esto Willy, aprende, eh Aprende mi suerte ¿Estás preparado? Sí Nada va a salir Esta Vaya Eh, ¿por qué me empujas? Eh, ¿te crees que no se apuesta? Ratón de ratón, polis ¿A cuál has ido a probar? A ninguna Si encima es que lo has fallado Pues iba ¿Sabes que era? Ibas a esa en un principio ¿Lo sabes, no? Sí, lo sé O sea, que es tu suerte ¡Ojo! Vale, me gusta Me gusta cuando ponen de repente El típico de habilidad Que a mí se me da De muerte Supongo que lo que querías hacer Es este disparo Ah, Willy Apártate de en medio Apártate de en medio Cuando tires Que eres muy ratón Supongo que querías hacer esto No No, es más esto Qué asco Uno de habilidad Uno de skill Para Willy Qué asco No, no La voy a meter Ay, 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 ay Ostras Ay, ay, amor Tú eres súper joven ¿Tienes cuánto? Veinte Veinte días, ¿no? ¿Cómo? Es que dice Acabo de leer aquí Que dice Los humanos empezamos a pensar A partir de los veintiún días Los humanos empezamos a pensar A partir de los veintiún días Yo empecé a pensar Nada más salir No Nada más salir Empecé a pensar Willy Tú qué vas a pensar Con esta cabeza Que tienes Pues nada más salir Ah, ah Hay que meterle un buen pepinazo, eh Sí, 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 sí Pero un Bueno Eh, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno A ver, no es tan difícil, eh El pepinazo Dame un cinco No es tan difícil Dame un cinco No es tan difícil No es tan difícil Falgar Uh Falgar Ya voy perfecto Voy perfecto O sea, perfecto Ya está, ya está Ya un seis Un seis Ya está He de admitir Que voy a hackear esto Eh, tú no vas a admitir nada Yo voy a hackear esto Este tío es súper gracioso Creo que voy a tirar directamente Me voy a tirar directamente al reborde Yo también Creo que voy a hacerlo más sencillo Y voy a tirar al reborde Ya he dado dos veces al borde Ah, que lo ha tirado al agua Perfecto Hombre, es que ese charco de ahí No lo pone para que démosle los pies Vaya, vaya, vaya Se me ha complicado Se me ha complicado Se me ha complicado Se nota que no es el borrista ¡Cling, cling, cling, cling! ¡Noooo! ¡Hackeable! ¡El ganso! Lo ha puesto para no hackearlo Oye, me quiere meter ahí dentro Pero, ¿cómo me lo han metido en el agua, Willy? Y tú, eh, eh, claro, es que eres socorrista, claro Es que es normal Claro Cuenta fresca Este chico se llama el ganso Y me ha dado todas las claves Sí, 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 sí Como tú no... Como no paras... Como no paras de... Merearte el ganso Pues... Te lo ha dado Esto es tu mapa Esto es tu mapa, si lo ha dado ¿Es algo que decirle a este chico? Sí La verdad es que los mapas están muy bien Este mapa me molan un montón, eh Entonces... Y ahí me falta solamente decoración De un poco más... Sí, un poco más de plantas Un poco más de plantas, ¿verdad? Bueno, no plantas Eh... Props, props Props, props, exacto Está obsesionado Está obsesionado con el... Está obsesionado con el... Pero de momento ningún fallo Todo va fluidito Todo va fluido Nos ha troleado Sí, sí, hay de todo Hay de todo Muy bien Muy bien, lo ha hecho muy bien este chico Tenemos llegados a los 10-15 minutos Que es lo típico Muy bien La verdad, chico... Estoy haciendo unos disparos, Willy La verdad Que son la envidia, eh Yo como tengo mal el hombro No quiero que se me disloque Sería muy lamentable decirle a Vicricio Que ha sido por... Por jugar a golfing, claro Por jugar a golfing Porque es que me ha mirado con una cara Y bueno, ya me he conocido de realidad No, ya sabe que... Por cierto, ¿qué te ha pasado en el brazo? No entiendo Bueno, se me ha... Se me ha lusado Se te ha lusado Si es que ya te lo tengo dicho Que tocarse tanto... No es bueno a la larga Y bien larga ¿Cómo he ido y he vuelto, eh? ¿Ha flipado o no ha flipado? Eh... La verdad es que... Me ha dejado... Bueno, que este se quedó ya más fácil, eh Lo fallaré, eh Atento ¡Cuidado, eh! ¡Uf! ¡10 y 10 golpes, eh, Willy! Ni tan mal, eh ¡Uy! ¡Piñes y piñones! Te crecen... Los melones ¡Exacto! Willy, ¿por qué no tiras? ¿Qué estás haciendo? ¡Que tires, que tires, que tires! Que no hay meta, Willy Si lo he visto ya Vale, vale Uy, este piñón Vale, lo tengo controlado O sea, nada puede salir mal de aquí A no ser... ¡Ah! Vale, que tienes que centrarte Porque si no... Vale, vale, vale Está bien saberlo Eh... Bueno, bueno, bueno Vale Perfecto Muy bien Oye, pues nueve golpes Al final Willy ya lleva ocho Se tiene que enderezar y todo No, es que tienes que... Tienes que acercarte un poco más ¡Bueno, hackeado! ¡Uy! Casi lo hackeas, eh, Willy Con los piñones Se lo dan en el borde Porque Willy ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Bueno, Willy Hasta aquí hemos llegado Uno de suerte Uno a la cesta Caemos por la cesta Me expulsa No, no, no es bueno Voy perfecto Hago un giro perfecto ¡Oh, qué bien he hecho, eh! ¿A Willy lo robarán? Aquí se lo ha sacado Aquí ha querido decir Mira, aquí lo ha dicho Mira, os voy a demostrar Lo que sé hacer Para que no digáis No hagan más mapas ¿Ha flipado con mi disparo? Sí Le das bien al bastoncillo, eh Se ha flipado Me lo dices, eh Vale, buen bastoncillo Aquí tengo que coger Un ángulo perfecto Para ir aquí Bueno, 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 bueno Y aquí coger este ángulo perfecto ¡No! ¿Sabes lo que es ser una pata? Se me ha liado, se me ha liado, Willy No, 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 no ¡Uy, uy! También podemos tirar Al ojo de la calavera Sí, pero teniendo este aquí Para meterlo en... Pues sí, de verdad Teniendo este aquí Para hacernos todos los golpes ¡Oh! ¡Madre morde, madre morde! ¡Qué morde, qué morde es este pozo! Lo ha intentado, eh Al ojito de la calavera, eh, Willy Sí, es que soy... Es mi ojito derecho Nada, nada Estos son... Es que no, es que no, es que no Nada, se le lía, se le lía Se me ha liado, se me ha liado, se me ha liado ¿Quieres un dato curioso? Sí, sí, dame un dato curioso Antes de que coja el pozo de este Y le robe todo el agua Pero bueno, si es que me dan dos veces en el borde Si es que no tengo punto medio Si es que o doy al borde O no doy Bueno, pues nada ¡Anda, mira! ¡Ah! Todos los golpes Menos mal que en el de la calavera ese que he visto Lo voy a hacer a la primera ¡Pum! ¡Ujú! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe acabo de hacer! Pero mucho mejor el tuyo, de luego Solo que yo aquí Voy a recortar bastante Con este pedazo de golpe Vamos a recortar, Fargan De verdad Y luego aquí voy a hacer esto Para ¡Pum! 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 ¡Bueno! 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 ¡Perfecto! Aquí he recortado, eh Fargan, no vas a recortar Pero vamos Es que ni tu padre los ponía de con Mira, aquí por ejemplo Si hubiese hecho un hoyo en uno Hubiera estado muy bien Pero bueno Willy, supongo que lo que quieres hacer es esto Venga ¡Qué ojito! ¡Qué ojito, nano! Es que le tienes un ojo, Willy Bueno, me he metido dentro de la calavera Eh, nada He escultado la cal... ¡Ay, Dios mío! ¡Pero si van todos al mismo lado! ¡Da igual cómo le dé! ¡Oh, no llego! Es que no tengo un punto medio O sea... Apaga el aire Apaga el viento ese Apaga el viento Es el viento, tío Lo voy a apagar Voy a apagar Porque además es que me sigue empapando Voy a tirar donde yo tengo la suerte Que es aquí ¡Oh! ¡La, la, la, la! Venga Ya lo tiene fácil, eh, Willy Te has enseñado los dos Donde no son Sí, la verdad es que ha sido De nada Tira, tira Tira, que no voy a tirar No voy a tirar Yo sé lo que me falta Ya, venderte la medita Si quieres también, eh Bueno, hasta aquí mapas Espero que les haya gustado Si quieren más mapas Así lo voy a hacer Con gusto Bueno, pues muy bien Con gusto y con ganso Hazlo con gusto Y mientras te tocas el ganso También lo puedes hacer Y gana Willy ¡Qué asco! ¡Qué asco! De mapa Cuando mete alguno de habilidad No, la verdad que ha estado bien Muchos son los de habilidad Y aquí Willy ha sacado Lo que tiene dentro Hago que decirle al ganso Porque es un primer mapa, eh No, eh, muy bien Muy bien Este mapita me ha gustado Además, 15 minutitos Que es un tiempo Bastante bueno Así que Felicidades por este mapa Pero No te voy a felicitar Porque ha ganado Willy Y entonces, pues nada Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!